Bienvenidos amigos al espectáculo musical de los jueves para la primera cadena de introvisión El Show de las Estrellas se complace en anunciar hoy la presentación de su artista exclusivo Sandro de América Hola Sandro, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a sus mejores canciones hoy al Show de las Estrellas A ver si me demuestran ustedes aquí en el estudio y ustedes en sus casas, en sus hogares la fuerza mental que tienen aquí en Colombia La cosa es muy sencilla Vamos a divertirnos como cuando yo era niño A ver si me sale El secreto reside en que ustedes tienen que empezar a hacer ritmo con las manos, palmas, ritmo no acelerar Silencio Yo, señor director, a mi vota por favor con la cámara Yo lo voy a sentir aquí Y va a ir subiendo, 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 subiendo Hasta llegar arriba A ver si lo hacen Ok ¿Estamos listos? Silencio primero Tienen que ser simplemente golpes de manos Ni un solo grito Ni un solo quejido Ni un solo suspiro Silencio Las manos Abajo Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Está viniendo Más manos Golpen más fuerte Más Ya sube 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 Ay, oh, rosa, rosa Tan maravillosa Como blanca Diosa Como flor hermosa Todo me condena La dulce pena De su Mi amor Por la estupción De tu boca Esa puridad Ota que mi amor Provoca Que me causa Y esto Por quererte Tan vivo Solo a ti Rosa, rosa Mira, lo que quieras Pero nunca Vigas Que mi amor Se muera Si lo haré Padre O diré Yo por ti A mí Rosa, rosa Mira, lo que quieras Pero nunca Vigas Que mi amor Se muera Si lo haré O diré Que por ti Ay, rosa A de todos Tu sueño Dueño De tu amor Quiero ser De tu amor Ay, rosa De tu amor En la cerilla Rosa, rosa, eres orgullosa y sin un temblado que tú presides Rosa, me respeto yo, algo en eso con ti Rosa, rosa, mía, lo que quieras pero nunca pidas Que mi amor se muera si algo ha de morir Rosa, 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 rosa